Gracias Alejandro, mi querido Alex, aquí estamos en la sala con una joven artista que sabe lo que quiere, sabe lo que le apasiona desde muy jovencita y nos plaza recibirla aquí en el Mangú de la Mañana porque aunque ella es muy joven todavía pero quise enfatizar que desde su niñez ya sabía a qué se iba a dedicar. Carol Díaz está con nosotros, buenos días Carol. Hola, buenos días, muchísimas gracias por recibirme a todo el equipo del Mangú de la Mañana y sobre todo a ti Diana, muchas gracias. Ay, qué bella, un placer recibirte por acá, nos encanta conocer talento, talento joven, talento bueno. Estuvimos leyendo que desde pequeñita te gustó la música, que tu primera canción la escribiste a los 11 años. Sí, así es, desde muy pequeña me interesó el ambiente de la música, en principio la composición más que cantar pero luego se fue despertando todo. Qué bien, tú has tenido alguna preparación en ese sentido o todo ha sido naturalmente empírico, ¿cómo ha sido eso? Realmente sí, con el paso de los años lo he reforzado, pero fue empírico. La primera vez que escribí una canción, que no fue amigo, que no fue la primera que lancé, tenía alrededor de 10 años y honestamente yo no sabía lo que estaba haciendo, yo le puse melodía. ¿De qué se trataba esa canción, dime? Esa canción se trataba de un primer amor, digamos infantil. Pero no, pero acláramo esta situación, esa niña con 10 años, ¿en qué amor estaba pensando? Sí, dígame usted, por favor. Yo suelo realmente imaginar escenarios, no necesariamente yo vivo la situación porque a esa edad uno no sabe lo que es el enamoramiento. Ay, pero qué lindo, tú sabías claro que la gente se enamora y todo lo demás y te inspiraste. Qué bonito, qué bonito, me encantan esas historias. Pero eso no se quedó ahí, sino que seguiste, seguiste. Háblame de la canción Amigo, que fue como tu primera canción. Sí, Amigo yo le escribí a mis compañeros del colegio en el año 2011 aproximadamente y recuerdo que fue porque uno estaba pasando a séptimo. Y ya en séptimo como que los caminos se iban separando y yo quería tener ese recuerdo con mis amigas. Yo iba a cambiar de colegio. Y le escribí, fue como una manera de despedirme de esa parte. Qué lindo, o sea que se ve que has tenido una madurez, ¿verdad? Dentro de tu niñez, tu adolescencia, eres una chica bien sentimental, qué bonito. Sí, sí, tú me conectaba con esa parte. Qué bien, eso me parece muy, muy, muy interesante porque los artistas siempre tienen como esa sensibilidad, ¿verdad? Sí, sí, muy estimulada de hecho, sí. ¿Cuáles son los géneros que más te gustan? Realmente a mí me gusta la música en general, pero si tuviera que nombrarte sería la balada pop, me gusta mucho el rap. Yo sé que no pareciera, pero me gusta el rap. No, de balada pop a rap, cuéntame. Sí, 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 me gusta mucho también el R&B, me gusta también el pop en general, me encanta la música. Qué bien, Carol. Pero bueno, esa carrera va creciendo y va creciendo y afortunadamente tú haces un trabajo muy interesante porque tú recompones, por decirlo así, canciones que son bien populares en voces de otros artistas de fama mundial y tienes muy buenas visualizaciones en YouTube y también reproducciones en Spotify. Así es. En el caso, por ejemplo, de Carol G, tú le has hecho una nueva composición a canciones que son bien populares. Cuéntanos un poco de eso. Sí, lo que sucede es que yo la admiro mucho a Carol G. Su trayectoria siendo una mujer destacando en el género del reggaetón no es tan sencillo. Entonces, yo a veces tomo canciones que me gustan de ella y lo que hago es que le escribo. O sea, yo pongo su primera estrofa, dejo el coro y escribo entonces la segunda estrofa yo. Ay, pero yo quiero oír un poquito de una de esas canciones. Cuéntame un ching, cántame un ching ahí. Claro, yo lo haría, no hay problema. Cántame un ching, cántame un ching ahí, por favor, porque estamos promocionando una canción tuya. Pero cántame un ching, ching de esa de Carol G. La última que yo hice fue, la última que salió de ella, de eso, si antes te hubiera conocido. Danos un pedacito con la letra tuya, con la letra de Carol Díaz. Déjame yo recordar ahora mismo, claro que sí. Carol, la pena tiene 24 años, señores. Si te soy completamente sincera, no me acuerdo de la segunda estrofa. Así es la vida, los artistas somos así. Vámonos con tu canción entonces. Claro que sí, claro que sí. Esta canción, ¿cómo se titula? Esta canción se llama Quiero Probar. Quiero Probar, bueno, ¿y qué género nos la traes? Es una balada pop. Una balada pop, bueno, pues ahora sí te vamos a escuchar con tu canción, Quiero Probar, y nosotros queremos probar de tu talento. El escenario es tuyo. Gracias. Adelante. Adelante. Te encontré sin tanto buscar, me da miedo que se vaya a marchar. Le besé sin tanto pensar, y me dijo que se quiere quedar. Es que quiero probar que se siente temer, un amor que dure para siempre. Con usted quiero ver, si es que tal vez, nos elegimos siete veces, cien, es que quiero probar. Me dejé sin tanto buscar, su forma de actuar, me supo cativar. Me elegí sentirme así, solo me pasó, qué bueno, qué fácil, es que quiero probar, es que quiero probar. Si se pone y sabe que ahí estaré, y si está soleado yo me broncearé, si es que se hace largo el camino sabe que conmigo.